estoy compartiendo dejo de compartir no entiendo no está bien así así cuando las personas vayan entrando pues ya van viendo que si están en el correcto yo creo que voy a esperar dos minutos más Vito ya van entrando las personas hola José Martín Julieta Cárdenas muy buenas tardes vamos a estar entramos un poquito antes porque tenemos algunos anuncios importantes que dar pero pues ahorita en un minutito empezamos igual si desean pueden ir escribiéndonos en el chat desde donde nos saludan hasta donde estamos llegando hoy hay webinars donde nos ponemos muy internacionales y tenemos personas de de todo Latinoamérica pues hoy nos acompañan nuestro ponente desde España entonces ya estamos iniciando bien así es pues bueno este yo creo que ya voy iniciando antes que nada darles como siempre las gracias por estar con nosotros la verdad es que para nosotros siempre es un gran gusto encontrarnos y ver también ya este nombres conocidos que normalmente siempre están en en todos los webinars entonces les agradecemos que siempre están acompañándonos muy buenas tardes yo soy Cintia Hernández coordinadora de comunicación de la NPR México y me acompaña yo soy Victoria Martín coordinadora de contenido de educación de la NPR México y estamos muy emocionadas que nos estén acompañando en el webinar del mes de noviembre si es y bueno en nombre de todo nuestro equipo les damos las gracias hoy queremos darles unos dos anuncios muy importantes antes de presentar a nuestro gran invitado que además como dijo Victoria nos acompaña desde España unas cuantas horitas de diferencia y bueno si ustedes no lo saben estamos a unos cuantos días de celebrar el Congreso Mundial de Parques Urbanos que es organizado por la World Urban Parks se va a realizar del 5 al 10 de diciembre y ustedes pueden participar este año será completamente virtual tendrá tres ciudades sedes una de ellas es San Pedro Garza García en Nuevo León que es aquí México que va a representar Latinoamérica estamos muy orgullosos de encontrarnos con este destacado en este destacado programa mundial de conferencias pues representando a todos los países de Latinoamérica también está Sidney y Los Ángeles que está entre las tres ciudades sede de esta edición y bueno gracias a la colaboración que tenemos entre la ANPR y la UF tendremos cortesías al Congreso para todas las primeras 30 personas que obtengan su membresía de la ANPR les vamos a dar una cortesía a este evento muy bueno que además va a tener una programación llena de profesionales en el chat les vamos a estar dejando pues en el correo y la liga también de nuestro WhatsApp para que puedan ir preguntando sobre este beneficio y así podamos atenderlos en referencia a las membresías otra noticia que también está dentro de todas las buenas cosas que están sucediendo esta semana es que Latinoamérica tiene un descuento si me puedes recordar el descuento Vitoria para países en Latinoamérica tienen el 50% de descuento al momento de registro cuando ustedes estén llenando sus datos hay un cajoncito que les va a preguntar si ustedes son de algún país emergente y cuando ahí ustedes le den seleccionan esa opción automáticamente les va a arrojar un costo del 50% de descuento lo cual es una oportunidad muy muy buena entonces no se pueden perder su inscripción en este gran evento así es si ustedes tienen dudas o requieren alguna atención para saber más acerca de este Congreso Mundial por favor acérquense con nosotros y podremos resolverles todas sus dudas y bueno la segunda noticia es que después de un largo camino hoy queremos presentarles también la Academia Parques que ya por fin lo hemos anunciado con bombo y platillos porque de verdad que es un gran esfuerzo que hemos trabajado en conjunto de la Gordy Run Parks y el Instituto E-Play de la Universidad de Indiana para proporcionar certificaciones con todo el contenido en español por primera vez entonces si ustedes desean conocer más acerca de este precursor que estamos lanzando van a tener la oportunidad de inscribirse lo lanzamos el día de hoy y bueno vamos a dejar también la liga para que se puedan inscribir es de operación y mantenimiento y otra cosa es que es completamente gratis así que aprovechenlo por favor súmense al orgullo de profesionalizar nuestra industria de parques con estas certificaciones que estaremos lanzando ya de manera más puntual en algunos meses y bueno nuevamente muchísimas gracias por estar aquí si tienen cualquier duda vamos a estar dejando en el chat pues pueden ir dejando en el chat perdón todas las dudas y este nuestros correos también si después de este webinar van surgiendo otras cosas y bueno ya para empezar este webinar y darle este pues el paso a nuestro gran invitado el día de hoy Victoria por favor nos puedes presentar a nuestro ponente claro que sí Cintia hoy llegaste con puras buenas noticias como ella mencionó ya estamos inaugurando la academia parques les vamos a dejar todos los estalles en el chat y si tienen alguna duda también lo pueden hacer por medio de este espacio no se lo pueden perder tienen del 17 al 30 de noviembre para poder acceder gratuitamente a este primer percurso de operación y mantenimiento pero bueno ya sin más vamos a darles la bienvenida Alberto 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 es una persona que siempre ha colaborado con nosotros desde España ha estado en congresos con nosotros en algunos otros eventos y siempre nos emociona el poder tenerlo como ponente o participando porque la perspectiva y las ideas que nos trae son revolucionadoras sobre todo para nosotros que nos encontramos en Latinoamérica les voy a contar un poquito más acerca de Alberto él estudió turismo y ha completado otros másters como administración de empresas inteligencia emocional y energías renovables es español pero ha desarrollado su carrera profesional en otros países como República Dominicana Alemania y México donde trabajó medio año en Cozumel Quintana Roo gestionando el ocio de un resort también ha estado vinculado en la planificación y gestión del ocio en espacios abiertos hoteles resorts parques temáticos parques urbanos y expos internacionales durante 10 años fue el director gerente de la empresa pública que gestionó la post expo 2018 de Zaragoza España esto fue un mega evento que atrajo millones de visitantes y que posteriormente ha dejado en la ciudad un legado de infraestructuras como parques y actividades al aire libre desde el 2019 Alberto tiene su propia consultora llamada Ocio en Verde en donde asesora municipalidades sobre el uso del ocio en los parques públicos hoy nos trae un super tema nos va a hablar acerca de los tres tipos de ocio en los parques urbanos y cómo podemos implementarlos en nuestros espacios Alberto muchísimas gracias por estar aquí un honor como siempre Gracias Victoria vaya pedazo de presentación ahora no lo puedo hacer mal después de esta pedazo de presentación bueno buenas noches desde España son las once y algo en España hace un frío que pela afuera estamos casi casi a cero grados aquí en Zaragoza y bueno pues simplemente estas son horas ya que voy a cometer algún error porque son horas que yo ya soy mayor entre estas horas pues no estaría medio dormido entonces si os parece ya vamos a empezar y me ha encantado lo de la academia de parques enhorabuena y voy a decir yo que me voy a apuntar voy a ser de los primeros en apuntarme si no se me acuela nadie no voy a ser el primero porque ya habrá gente apuntada pero nada más que termine la webinar me voy a apuntar aunque sean una de la mañana aquí en España bueno pues entonces si os parece empezamos y os voy a contar un poquito de hablamos de los tres tipos de ocio en parques si os parece vamos a hacer primero un poquito de resumen de qué pasa en los parques o cómo empiezan los jardines los primeros jardines que empiezan digamos a nivel mundial y ya no solo los parques están desde hace cien o doscientos años en nuestras ciudades sino que ya desde el inicio egipcios, babilonios, romanos etcétera persas ya tenían digamos se concebían unos jardines pero esos jardines no eran unos parques públicos eran unos jardines digamos solo para la realeza solo para la gente que tenía mucho poder porque donde en los sitios donde vivían y había un palacio o un castillo no dejaban que nadie se viviera a su lado por lo tanto había un vacío de casas ese vacío de casas que estaba al lado de las zonas donde vivía la gente de poder pues lo que se hacía es se mantenían jardines que era solo para la nobleza para la gente de mucho poder el resto de la gente no podía acceder allí pero eso era un símbolo de estatus y de poder diciendo yo tengo unos jardines y vosotros no porque era así porque era la única manera de que tenían unos jardines todo eso va evolucionando y después que aún nos queda un poquito para llegar a los primeros parques urbanos pero por ejemplo en Europa todas las ciudades empiezan a tener empiezan a estar fortificadas evidentemente porque son ciudades que pueden ser atacadas por otros ejércitos y suele tener una muralla por lo tanto lo que es importante de la ciudad es de la muralla para adentro entonces de la muralla para adentro todas las casas están apiñadas no hay espacio las calles son estrechas no hay sitios públicos y un parque no se concibe como una cosa necesaria no se necesitan parques entonces solo son pequeños establos pequeñas cuadras donde la gente puede tener alguna gallina algún animal digamos de perro, gato, cerdo, cabra etcétera que puede tener allí y poco más por lo tanto no hay espacios el único espacio público que podría ser es por ejemplo una plaza pero esa plaza es donde se hace un mercado no hay parques no hay parques en las ciudades medievales avanzamos un poquito más ya siglos 16, 17, 18 etcétera y entonces en muchas ciudades sí que se dejan se empiezan a dejar espacios en más o menos zonas céntricas o zonas ya de la ciudad porque desaparecen muchas murallas y estos espacios son el embrión de los futuros parques que se empiezan a crear en algunas grandes ciudades pero ¿por qué se crean estos espacios? son casas que se van montando se van construyendo pero sobre todo hay dos intereses cuando viene un ejército con caballos evidentemente con mil caballos ese ejército entra en la ciudad es un ejército aliado estamos hablando del ejército propio de la ciudad y entra con los caballos y entonces los tiene que entrar dentro de las murallas y entonces deja los caballos ahí atados no va a dejar el caballo atado fuera y necesitan grandes espacios al lado de ríos y al lado de lagunas donde puedan beber y también esos espacios se necesitan cuando esa ciudad es una gran consumidora de comida y necesitan que vengan rebaños de ovejas de vacas cerdos pollos gallinas etcétera todo eso se necesitan grandes esplanadas esas grandes esplanadas que no se tengan construido nada posteriormente se acaban convirtiendo en parques en algunas de las grandes ciudades esto ya estamos hablando del primer concepto lo que veis en la foto de lo que ya podría ser un parque construido como tal que ya no es para unas élites y que se hacen en las grandes ciudades Londres París Roma etcétera que son ciudades que los conceptos del parque del siglo XIX son muy diferentes a los actuales antes en el 1800 y pico cuando se hacen los primeros parques los parques eran para pasear para ver y para ser vistos la gente le gustaba ir y cotillear y mirar a unos o a otros y iban muy bien vestidos y la gente digamos no era una zona de relax era sobre todo para socializar que es lo que pasa que todo esto también va cambiando y no se concedía hacer un parque pues para que los niños fueran a jugar para hacer deporte para pasear el perro todas esas cosas en los inicios no se hacían en los parques era una cosa sobre todo y esos espacios son muchos espacios de la realeza que se utilizaban en palacios etcétera que vuelven digamos otra vez al público en general ahora ya empezamos a hablar del ocio de las cosas que se hacen en los parques para que esto empiece a funcionar y que sea digamos mucho más divertido entonces sobre todo que se genera la dinamización pues genera visitas con públicos de diferentes genera visitas en diferentes partes del año entonces todo eso es lo que atrae la dinamización es generar cosas hacer cosas en los parques porque si no sería solo verde que la gente demanda y que son buenas y beneficiosas cuando estamos hablando de dinamizar un parque estamos hablando de darle vida pero eso es un complejo una idea mucho más amplia porque cuando dinamizamos un parque lo que hacemos es por ejemplo utilizar infraestructuras en horarios inversos ¿qué significa esto? por ejemplo un parque lo podemos ubicar o puede estar junto a una zona de oficinas y de trabajo entonces significa que cuando normalmente todo el mundo está trabajando en esos horarios de oficina en el parque suele haber menos gente y al revés por la tarde o los fines de semana que la gente ya no está en esas oficinas hay mucha gente en el parque porque hay gente de ocio entonces hay infraestructuras que por ejemplo puede ser un parking una zona de parqueo unas zonas de restaurante etcétera que se nutren de esas cosas cuando no hay gente en un sitio va en otro y eso es un balanceo que es bueno para el parque genera puestos de trabajo genera ingresos sobre todo genera ingresos y reduce costes descongestiona zonas urbanas y puede albergar digamos eventos populares como conciertos como carreras populares como muchas muchas concentraciones de gente que se necesitan 5 o 10.000 8.000 personas y los podemos ubicar en un parque evidentemente también utiliza los espacios más bellos porque una ciudad una ciudad normal es que está construida de hormigón de acero de cemento de asfalto coches ruido tráfico etcétera eso es lo que es una ciudad luego lo ponemos con algún árbol le podemos hacer pero en la zona más bonita muchas veces de una ciudad puede ser una zona que es lo que la gente huye de todo ese ruido que es la más antinatural y es en contacto con la naturaleza y luego sobre todo mejoramos con el ocio metido dentro de los parques mejoramos la seguridad de la gente en los parques la seguridad es muy importante porque una afluencia de público genera seguridad un parque poco iluminado con mucha gente paseando de un sitio para otro haciendo deporte paseando yendo de aquí para allá un bar medio abierto pues eso genera una cierta seguridad un parque que no haya absolutamente nadie que está muy bien iluminado y con muchas cámaras de seguridad pasear por ese parque es aparentemente más peligroso aunque tenga cámaras de seguridad y aunque tenga más luz porque no hay gente entonces la gente lo que da es seguridad seguridad al parque y a los otros viajantes que están paseando entonces eso es a veces un concepto que lo da el ocio el ocio significa que yo voy a hacer algo al parque porque me gusta porque me entretiene y porque es una actividad buena y además lo que hace es generar seguridad lo iremos viendo un poquito más adelante ¿vale? entonces además de todo eso de que genera una seguridad todo este ocio empieza a financiar partidas en los parques que antes no se pensaban porque un parque se concibe se hace con dinero público normalmente y después se mantiene casi todo siempre con dinero público tiene escasas fuentes de financiación con el ocio lo que se hace es que se logran algunos puntos de financiación que de otra manera no se podían conseguir donativos patrocinios parques de pago cursos talleres concesiones concesiones se habla que son negocios que se incluyen dentro de un parque es un negocio pero es un negocio privado que se hace en un lugar público edificios venta alquiler artículos de merchandising hay un gran abanico de posibilidades de generar ingresos que esos ingresos van a venir al parque que le van a venir muy bien porque van a tener pocos digamos pocas personas para ingresar os cuento una anécdota es eso yo estoy un mal gordito hace unos años estaba en Nueva York y fue una reunión al Central Park y entonces había leído en la página web que en el Central Park puedes apadrinar un banco apadrinar con la chapita esa que veis allí puedes poner tu nombre y entonces a mí me hace ilusión de está muy bien ya que estoy en Nueva York en lugar de comprarme una camiseta así hortera y un imán para la nevera pues me voy a digamos a coger un banquito y voy a poner mi nombre que me hace ilusión entonces yo digo bueno ¿cuánto costará? pues no tengo ni idea pues digo a ver la chapita esa es una chapita cero inoxidable 5, 6, 10 10 dólares y poner ahí pues 10 más 15, 20 dólares 30 no sé lo que costará entonces me fui a la reunión y llegué un poco antes yo todo contento me cojo por favor yo quiero apadrinar un banco y me dice si quiere apadrinar pues mire rellené ese formulario entonces cojo un formulario había pocos allí tampoco había bofetadas por apadrinar un banco y digo vale pues entonces lo pongo a rellenar y estaba todo nervioso a ver qué y luego qué pondré en la dedicatoria pondré en español o en inglés no lo sé ay qué ilusión entonces cuando llego estoy leyendo y no sé qué leo 10.000 dólares y vuelvo a leer 10.000 dólares y le pregunto a la señora esto de apadrinar perdón ¿cuánto cuesta lo de apadrinar el banco? y dice no lo ponía y 10.000 dólares y digo 10.000 pero es es una chapilla solo y dice sí, sí son 10.000 es que usted entra en el programa de donativos evidentemente yo que pensaba gastarme 30, 35 dólares máximo pues evidentemente eso estaba muy lejos de mi presupuesto quedé me comí mi orgullo evidentemente luego me compré la camiseta y el imán que había dicho que era una orterad me lo compré porque ya no me había comprado del banco entonces digo bueno pues es que en este parque en el en el Central Park hay 10.000 bancos 10.000 pero hay 7.000 que están apadrinados 7.000 personas han pagado por por tener un banco yo creo que no todos han pagado tanto porque eso ha ido subiendo pero entonces para que veáis cómo se pueden conseguir digamos eventos de patrocinio que a veces parecen impensables y con esto lo digo si alguna vez vais al Central Park y tenéis ahí que poner una chapita y no sabéis qué poner si queréis poner este es el banco que Alberto Ipa de España no pudo pagar por rata entonces me lo ponéis ahí y yo todo feliz y contento os daré un like seguro bueno pues entonces esto por ejemplo esta es una idea de las cosas que se hacen en los parques entonces qué aporta sobre todo el ocio a los parques una de las cosas evidentemente que hemos dicho que mejora la seguridad y que mejora una serie de cosas sobre todo esa parte de los ingresos aquí hemos hecho ese donut que podría ser digamos azul que sería el 100% sería por ejemplo azul que lo pagaría todo el estado o todo con dinero público o el ayuntamiento que es lo que pasa que cuando empezamos a meter cositas de ocio todas estas partidas ya no es tanto azul y entonces esto se va repartiendo una cosa son los alquileres y otra cosa es el dinero que se ahorra el dinero que se ahorra cuando viene alguien esto es por ejemplo un ejemplo en un parque que asustinaba yo porque se baja un 20% el mantenimiento simplemente al tener algunas actividades de ocio y esto se consigue esa sostenibilidad financiera ¿cómo se consigue? aquí por ejemplo tenéis un ejemplo de esto es un ejemplo de dos parques que puedan tener por ejemplo 20 hectáreas ¿vale? 20 hectáreas el de la izquierda no tiene ninguna concesión ni nada de ocio ojo puede tener estamos hablando de que puede tener aquí zonas para niños puede tener zonas para correr zonas pero no hay negocios instalados no hay ocio como concesiones y en el de la derecha hemos puesto por ejemplo tres o cuatro negocios y concesiones por ejemplo en una esquinita metemos un hotel por ejemplo aquí un restaurante en el centro muy importante un parking que da servicio al restaurante al hotel al parque y a más gente pero eso es un foco de ingresos podemos poner hasta una esquinita por otro ejemplo un supermercado en una esquina y luego una zona infantil pública potente en el centro y alguna concesión como algún bar restaurante que esté allí y que esté junto a la zona infantil por lo tanto tenemos el mismo parque con sus 20 hectáreas en uno lo mantiene al 100% el ayuntamiento le cuesta bastante dinero y en el otro el ahorro puede resultar en torno al 25 30 20% porque todos estos que están aquí en el hotel restaurante concesiones van a pagar un dinero y donde está el hotel el ayuntamiento no entra a mantener donde está el parking el ayuntamiento no entra a mantener se quitan metros cuadrados de mantenimiento y se mejoran los ingresos estos son una sostenibilidad financiera otro ejemplo yo no sé si nos está escuchando Itziar de la mexicana Itziar si nos estás escuchando te saludo desde aquí a mí este parque me parece maravilloso lo conozco desde hace años pero siempre por informes y siempre por por estudios que he visto y entonces por ejemplo es una manera de este parque sí que tiende a la autofinanciación y entonces contiene dentro pues ahora creo que ha habido un Costco tiene un Starbucks tiene un parking tiene tiendas claro está situado en el DF en la zona de Santa Fe una de las zonas digamos más exclusivas entiendo que habrá en la Jicua Capital pero ha sabido combinar y obtiene ingresos de una manera que otros parques no podrían obtenerlo esto es un ejemplo de cómo se puede gestionar otro por ejemplo la sostenibilidad financiera el Hudson River Park estamos hablando de parques muy grandes es que está también en Manhattan todo esto está alrededor es pegadito al río Hudson justo antes cuando desemboca ya en el mar está en Manhattan y estos eran los antiguos muelles de carga que eran una zona industrial muy fea y todo esto se ha convertido no se ha edificado y se ha convertido en un parque pero es un parque muy lineal que tiene pues unos tres kilómetros de largo más o menos pero de este parque por ejemplo se sacan espacios para aparcamientos actividades ocio etcétera todo eso que te va rindiendo un dinero y eso es ocio o sea que haya un parking allí bueno pues también es un ocio porque es una zona que tiene escaso valor de digamos medioambiental y tú lo conviertes en un parking y estás obteniendo un rendimiento económico otro ejemplo de sostenibilidad financiera podría ser por ejemplo este es un proyecto de un parque que estoy colaborando para hacer en Madrid entonces este por ejemplo es un parque que una vez que se construya sería un parque low cost para entendernos una vez que se construya al ayuntamiento le tiene que costar cero cero índices bueno y cómo se mantiene un parque con cero euros pues entonces se buscan digamos es un parque que no es un parque emblemático sino es una gran zona verde que va a quedar allí un poco aislada encajonada entre avenidas entonces se van a buscar diferentes actividades que necesitan mucho espacio y tienen un escaso rendimiento económico por ejemplo una hípica una agility un club deportivo con muchas pistas de tenis etcétera unos huertos urbanos una zona de aventura una residencia de mayores etcétera todo eso se mete son actividades que se hacen al aire libre pero todas estas se van a mantener su espacio todo el mundo puede pasear por todas ellas y todo esto van a ser zonas verdes pero todo este mantenimiento de cada cuadradito que vemos ahí el ayuntamiento no entra el ayuntamiento hará el mantenimiento del parking que es relativamente bien barato y aquí por ejemplo habrá un bar restaurante grande de eventos que dará servicio a todos estos cuatro por lo tanto este está bien se le pone un parqueo delante y entonces van a poder estar aparcando y este es un tipo de parque que el mantenimiento prácticamente esto se va a mantener con cuatro o cinco jardineros que sus salarios lo van a pagar todos los alquileres que están rondando ¿vale? con todo esto se mejora la seguridad la seguridad porque cuando hay cosas que se están haciendo y hay gente que está caminando a diferentes horas ese parque como hemos dicho antes es mucho más seguro que un parque sin gente ¿no? entonces todo esto por ejemplo otro ejemplo que os doy este parque si yo era el director de este parque esto está en Zaragoza y lo que veis aquí todo este verde evidentemente aquí hay mucho verde que mantener y este verde hay que cortarlo toda la pradera hay que cortar hay que segar hay que mantener el mobiliario etcétera y este parque es muy grande aquí se puso un campo igual pequeñito de unas nueve hectáreas que es todo este centro que vemos allí con las dos lagunas etcétera todo esto pues lo mantiene otros señores es una empresa que además primero ya no lo mantiene el ayuntamiento lo paga otros señores y pagan un alquiler y toda la gente tiene todo este verde de izquierda y derecha que pueden estar allí por lo tanto el parque no queda tan pequeño este parque tiene más de 100 hectáreas y se concesionan aproximadamente entre las 15 o 20 que puede haber unas 15 o 20 hectáreas más o menos es un parque con mucha actividad y es un parque que reduce los ratios de mantenimiento que es uno de los parques más baratos por mantener por metro cuadrado de los que hay en todas las zonas o todas las hectáreas y dice bueno pero que si pongo actividades no debemos de caer en el en privatizar actividades que eso es un error que normalmente en los parques públicos no se hace aquí hemos puesto una foto de un caballo pero si me imaginas por ejemplo en un parque que puede tener paseos a caballo y tiene unas cuadras con 20 caballos que ocupan pues una hectárea dos, tres lo que sea entonces diciendo bueno pues ojo lo que no puede haber es 20 personas con mucho dinero que tengan sus 20 caballos allí y que eso no lo utilice nadie más que ellos no eso es un error entonces ahí puede haber 20 caballos pero son caballos de alquiler que cualquier persona y sobre todo están fomentando para que los niños puedan aprender y que cualquier persona pueda alquilar por lo tanto yo si tengo un caballo no lo puedo estabular no lo puedo poner allí para mí para hacer mis paseos privados me tendré que ir a otro sitio si me voy a una zona pública tiene que haber caballos públicos por lo tanto todo el mundo puede haber igual que un alquiler de bicicletas o un alquiler de barcas que son para uso de todo el mundo previo pago de sus costas y ahora sí ya vamos hacia los tres tipos de ocio que eran más o menos también los que estábamos viendo entonces se distinguen estos tres en el ocio estático el concesional y el dinámico entonces lo vamos a ver ¿qué es el ocio estático? es probablemente uno de los más importantes y es uno de los que está participando que está siempre presente en los parques ¿qué sería estático? estático es lo que está anclado lo que está fijo en un parque y lo que no se mueve entonces ¿cuáles serían las cosas que están fijas y no se mueven? por ejemplo las áreas infantiles las áreas deportivas pero luego las áreas infantiles tienen sus cosas y las áreas deportivas tienen otras habría otra que muchas veces se nos pasa por alto que sería toda la señalética o sea la señalética no es simplemente un cartel que diga este árbol es una palmera o es un tifrés no estamos hablando de que hay señalética y es mucho más evolucionada y luego por ejemplo hay muchas actrices o muestras informativas que son mucho más potentes y que te dan una información digamos de hechos históricos que pasó allí de personajes históricos que pues hubo pues desde un descubrimiento un asesinato una manifestación alguien pidió patrimonio en un sitio muy famoso y se pone una plaquita todo eso digamos queda recogido y era sobre todo este tipo de carteles con los códigos QR actuales permiten hacer un montón de cosas que antes no se podían hacer antes era un cartel que te ofrecía una información básica y estática pero ahora con códigos escaneables te pueden poner hasta un vídeo y te puede salir un asistente virtual que te está explicando hasta el propio parque por lo tanto ese es otro de la parte que sigue siendo un socio estático que es importante ¿qué tipo de elementos deportivos? cuando estamos diciendo bueno es que hace 25 años prácticamente no había parques deportivos a finales del siglo XX no se ponían o había muy poquito muy poquita oferta de parques deportivos pero es que ahora ha ido evolucionando y en parques deportivos están digamos los de personas mayores los de deportistas normales y luego deportistas ya digamos tipo calistenia que son de los que hacen las barras de ejército más potentes y entonces no hay que tratarlos igual porque son públicos diferentes y dicen bueno todos van a hacer deporte bueno sí todos van a hacer deporte pero estamos hablando de perfiles diferentes porque este que vemos por ejemplo el de personas mayores este es un tipo de público y es un tipo de aparato diferente las personas mayores normalmente suelen ir a hacer ejercicio por las mañanas les gusta socializar cuando digo socializar es que unos se juntan con otros por lo tanto los aparatos tienen que estar puestos de una manera en que una persona por ejemplo está ejercitando las piernas y puede estar hablando con otra porque la gente que va allí no va a entrenarse para las olimpiadas la gente que va allí va a hacer una vida un poquito más sana y hace 20 minutos sin grandes requerimientos físicos y no se va jadeando ni acaba sudando ni siquiera van vestidos de deportistas van gente normal con su ropa de calle han llegado caminando desde su casa llegan allí y lo que les gusta es estar hablando unos con otros se suelen poner en lugares fríos se ponen a que les pegue el sol por la mañana porque suele haber mucha más gente por la mañana puede haber es importante poner algún baño cercano porque es gente que ha venido 20 minutos andando y luego se pega una hora y luego se va pues necesitará algún baño cercano y entonces es también importante en las zonas de mayores separarla de las zonas que son deportistas muy jóvenes y también de las zonas de niños porque luego los niños a veces se suben allí y están fastidiando a la gente mayor y entonces no hay que mezclar públicos eso es importante y luego están estos ejercicios los que vemos de la derecha donde están los deportistas que son tipo de calistenia y bueno estos están creciendo también y ahora cada vez se están haciendo aparatos más específicos de deportes y para hacer ejercicios cada vez más más difíciles una de las cosas que tenemos que darnos cuenta cuando ponemos una zona deportiva y sobre todo digamos deportiva para gente joven es que deberíamos de ubicarla en un sitio que esté muy bien iluminado porque cuando he dicho que la gente mayor suele hacer deporte normalmente por la mañana y muy 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 pocos por la noche o casi ninguno cuando es el deporte muchas veces al revés es gente joven o gente que trabaja y que se va a trabajar y después a veces se calza sus zapatillas y se va a correr y hace ejercicio y es ya de noche 6, 7, 8, 9 de la noche y entonces por ejemplo si colocamos esto en una zona poco iluminada en mitad de un parque y que hay zonas ciegas alrededor de que alguien se puede esconder detrás de un seto a alguien y sobre todo si es una mujer le pueden dar un susto a las 9 de la noche si está ella sola en una zona poco iluminada entonces ¿qué hay que poner? lo tenemos que poner en una zona primero que pase mucha más gente es importante y en una zona que sea una visión panóptica para ópticas que me puedan ver desde muchos sitios la foto de abajo por ejemplo a 200 metros izquierda derecha que pueden ver pasa tráfico etcétera y si una persona está allí y está haciendo deporte sola está más o menos tranquila porque está siendo observada por otra gente el tipo de persona que viene aquí a hacer deporte no está buscando un parque muy bonito ideal para relajarse está buscando hacer deporte y quiere una zona iluminada una zona que no le vaya a dar un susto otra de las cosas importantes los circuitos de running por ejemplo cada vez va corriendo más gente atrae a miles de usuarios requiere muy poquita infraestructura y entonces esto se han empezado a correr gente como nunca había corrido antes los runners a nivel mundial están creciendo y entonces pues bueno antes corrían por donde podían pero es que ahora se están preparando unas pistas para correr que es importante que evitemos por ejemplo en estas pistas que no haya bordillos que no haya raíces que no haya ramas es importante tener deportistas corriendo por tu parque significa que tu parque va a estar mucho más seguro porque hay mucha gente corriendo en muchos sentidos y eso es una de las cosas que decíamos que era importante es importante también que tengan suficientes anchuras los corredores suelen correr también con auriculares como yo ahora entonces van escuchando música no oyen si una bici viene para detrás si un patín es bueno tener sitios que sean que se puedan empezar incluso con una ambulancia con otro vehículo y que no que no haya problemas porque no oyen entonces se producen accidentes de ciclistas que arrollan a corredores porque precisamente no los oyen llegar y cambian el rumbo y son atropellados os dejo una foto de un circuito de running a mi me encantó lo vi en Aspire Park en Qatar estos que van la gente del Golfo Pérsico tiene dinero las puertas tiene dinero por todos los lados y hacen unos parques aunque están en mitad del desierto increíbles esto es una pista para correr pero además de que la pista es muy bonita lo de la derecha los dos carriles que veis aquí es como de caucho es un caucho que significa que si eres corredor y vas a correr todos los días esto no te hace daño las rodillas las rodillas por ejemplo te las amartigua es importante porque a los corredores muchos de verdad los que hacen bastante no les gusta correr sobre asfalto o sobre hormigón porque acaba con lesiones entonces prefieren correr sobre pavimentos perritos sobre arenas compactadas pero más o menos que son un poquito duras en las que no se te vaya a torcer un pie y eso es importante entonces a la hora de hacer circuitos y este por ejemplo tiene hasta unas balizas de luces porque en estos sitios hace tanto calor que hay que salir a correr de noche entonces nadie sale a correr de día entonces tiene que estar bien iluminado y como habéis visto no hay ningún seto ni nada que alguien te puede dar un susto este sería digamos un cinco estrellas para correr las zonas deportivas del ocio estático entonces esto también es importante pero igual que a veces diré para algunas cosas que tenemos que poner en el sitio más bonito una instalación o un restaurante o un mirador o una zona de relax a veces en unas zonas deportivas el que va le da igual el parque lo que quiere es ir a jugar al baloncesto al fútbol o lo que sea y suele ser gente joven y gente deportista por lo tanto si tenemos una zona un poco apartada o un poco más fea o debajo de un puente o cerca con mucho ruido de nuestro parque y no sabemos qué hacer esto quizá es una buena idea meter una zona deportiva porque lo que no debemos de poner una zona de relax y luego aquí gente haciendo deporte pegando balonazos gritando y luego estos sitios se manchan más vienen pandillas de chicos jóvenes beben tiran a veces la cerveza o la lata etcétera y a veces no queda bien limpio pues entonces esto es una zona a veces para ubicarla en algunas esquinas de los parques o en torno es un punto más marginal pasa lo mismo con los skate parks pasa el skate muchas veces atrae grafitis y eso está muy bien pero por ejemplo si ponemos una zona de skate tenemos que saber en qué tipo de parque le vamos a poner si tenemos un parque muy tranquilo de contemplación donde va la gente mayor donde la gente le gusta escuchar los pajaritos etcétera y se nos ocurre meter una pista de skate estaremos digamos perturbando la paz de tranquilidad de ese parque porque el del skater la persona que va con los patines con la bici o con la normalmente lleva en rueda pequeña hace mucho ruido los saltos en patines en monopatines hacen mucho ruido y sobre todo si va desde su casa hasta aquí va a atravesar si lo ponemos en un parque va a atravesar todo el parque haciendo piruetas hasta llegar hasta allí por lo tanto significa que en el parque donde haya un skate una pista de skate vamos a tener gente de skate por todo el parque y tenemos que pensar si queremos un parque nuestro que haya skaters o no o mandamos a los skaters a otra zona digamos más tranquila los parques caninos este también también es una cosa que hace 20 años no había y está creciendo mucho y entonces esto simplemente para que tengáis un dato en España hay más perros que niños repito en España hay más perros que niños menores de 15 años y entonces cada vez a la gente cuida a los perros mucho más entonces hace pocos años pues no había ningunos parques caninos y ahora están creciendo pero los parques caninos se ponen y muchas veces no están bien pensados porque punto número uno se tiene que poner un parque de perros donde hay perros no donde nos viene bien a veces aquí hay una zona aislada aquí no pasa nada error hay que poner porque entonces a ese sitio no va nadie entonces bueno pues al menos no lo manchan pues que no lo manchan porque no lo usan porque no llegan en España tienes que sacar por ley a los perros si tienes un perro lo tienes que sacar dos veces al día mínimo que suele ser a primera hora de la mañana a las ocho de la mañana a las ocho de la tarde más o menos mínimo normalmente la gente los saca tres pero bueno pero tú los sacas la primera vez habrá veces que sí que te irás muy lejos pero luego al final los sacas a los cinco minutos a una vuelta al árbol más cercano y subes entonces lo que tienes que hacer es que cuando hagas parques caninos ponerlos en los cuando están en los parques en la zona más cercana a las casas da igual eso es lo que decíamos no hace falta ponerlo aunque haya tráfico cerca hay una valla aunque no es un sitio que busques paz y tranquilidad tú lo que quieres es que el perro vaya y corra por ejemplo si aquí hay viviendas aquí hay viviendas y aquí tenemos un parque lo que haremos es poner el parque canino en la esquinita ¿por qué? porque toda esta gente de viviendas entrará pum dejará al perro cinco minutos y se volverá a su casa y lo utilizarán si este parque lo pusiéramos aquí en la otra punta primero los perros atravesarían todo el parque los dejarían sueltos harían todas sus necesidades por todo el parque y aquí llegarían la mitad entonces ¿qué es lo que pasa? el que quiere correr el perro pues que corra aquí que no pasa absolutamente nada y dejamos el parque para hacer otras cosas en los tips de parques sobre todo también es importante poner esa doble puerta en los parques más grandes tener alguna fuente que los perros se puedan bañar eso está muy bien y luego simplemente un dato también los psicólogos de perros están creciendo porque ¿qué pasa? que aquí tienes que llevar el perro atado con la correa y cuando sale a la calle también los perros que necesitan hacer ejercicio que necesitan saltar correr estar con otros perros si están todo el día con la correa al final se acaban estresando y acaban mordiendo los cojines orinándose por la casa mordiendo los muebles etcétera y los dueños no saben qué le pasa lo que pasa es que ese perro no se desfoga y no hace suficiente ejercicio por eso es bueno a veces poner parques caninos para que los perros se vayan digamos cansando y socializando con otros perros que me lo salta casi ocio concesional concesional es la segunda parte y está compuesto por empresas empresas que se instalan dentro de un parque ¿vale? cualquier tipo de bar restaurante etcétera y deben de tener evidentemente lo que hacen dentro usos permitidos o sea que lo que tú pongas dentro de un parque tiene que ser acorde con la filosofía del parque no vas a poner una cosa ruidosa contaminante tóxica lo que sea dentro del parque evidentemente no ¿vale? pues entonces eso fundamentalmente lo que más se pone que son bares restaurantes alquileres de zonas deportivas ¿no? y ya que la gente va a pagar para ir a ese sitio si es un bar o es restaurante vamos a buscar un sitio bonito eso sí que igual que hemos dicho que la pista deportiva donde van a jugar al fútbol es igual más o menos como sea me pasas al perro bueno la gente si se va a sentar dos horas a comer ponla en el sitio más bonito yo a veces voy a un parque y resulta que han puesto una especie de kiosco debajo de un puente que pasan los coches por arriba y digo es que yo no quiero estar yo salgo de la ciudad que tiene tráfico y tiene ruido y me pones aquí debajo de un puente en un parque que sigo teniendo tráfico y ruido yo lo que quiero es si me voy a un parque a comer es ver verde ver el lago ver las patos ver no escuchar tráfico oír los pajaritos eso es lo que yo quiero ver en un bar porque luego es que si me salgo del parque en la ciudad voy a tener miles de bares y restaurantes entonces ya el que tiene el que se monta dentro del parque otra de las cosas es que sea amplio y que tenga vistas bonitas y que tenga espacio al aire libre a veces encontramos por ejemplo este de la foto es muy pequeñito si aquí se pone a llover toda esta gente se levanta y se va pierde toda la facturación entonces eso es un error debería tener mucho más sitio por si se pone a llover se levanta viento o hace frío pues que esté la gente un poquito cubierta pero que esté en el parque y entonces este señor seguiría ingresando el que está en el parque estas actividades que se pueden hacer pues carpas eventos si una de las cosas que sobra normalmente en un parque es espacio en mitad de una calle comercial un metro cuadrado cuesta mucho tú no te puedes ampliar una tienda o sea que le cojo 50 metros sale la tienda porque me viene en un parque pero un parque que estás en mitad de una pradera tú puedes poner el ayuntamiento puede decir bueno pues aquí que haya muchas más mesas y que haya mejores sitios y que te hagan una carpa porque es una cosa que no tiene sentido pegarte por un metro cuando tienes todos los metros del mundo que sea un lugar amplio que la gente esté a gusto que la gente esté bien que pueda ver a los niños jugar que sean amplios y que se puedan tener sitios climatizados por si cuando hace un calor frío lluvia viento pues que si has programado un evento que no lo tengas que cancelar eso es importante porque si no ese bar ese restaurante acabará cerrando una de las cosas más importantes que además tienes que tener en los bares y restaurantes son unos aseos públicos y gratuitos a ser posible aseos públicos y gratuitos porque así todo el mundo va a ir allí y eso estarán mejor gestionados y más limpios uno de los tips de cómo se debería de poner al menos como se debería poner una cafetería terraza en un bar entonces si la ponemos aquí la cafetería terraza por ejemplo ponemos la zona de juego de los niños porque los papás pueden estar aquí sentados la zona de juegos es una zona segura es una zona que no hay nada de peligro que no hay desniveles aguaristas rocas etcétera y los niños pueden estar jugando saltando corriendo etcétera yo sigo viendo lo que hay al fondo el resto del parque yo no puedo poner aquí una fila de setos y que yo esté aquí comiendo y el niño está detrás del seto porque no sé lo que está pasando y si los que sois padres tú no quieres tener a un niño perdido de tu vista en un espacio público lo quieres tener controlado aunque esté a 50 metros quieres saber que no le pasa nada y la parte peligrosa de tráfico de coches de agua de desnivel la zona de peligro se pone en la trasera que tenga que atravesar todo el barque y ya no entonces tú haces de barrera tú tienes que hacer de barrera y la parte de atrás es como la parte social cuento más o menos cómo sería la elección clásica que se hace de muchos parques que todo eso está cambiando el ocio cómo se diseña el ocio en los parques está cambiando porque este por ejemplo podría ser una elección clásica mira el bar terraza el lago otro varecito entonces todo esto ya va evolucionando y entonces os propongo esta nueva zona entonces diciendo este es el mismo parque pero bueno en la zona de perros por ejemplo la hemos metido en la esquina lo que decíamos cerca de más o menos donde viene la mayor afronta la zona deportiva pues para hacer deporte por la noche etcétera por donde pasan los coches por donde está bien iluminado etcétera la vamos a poner aquí y luego aglutinamos todos los servicios en torno a una zona en una zona bonita que va a ser por ejemplo un lago ponemos una terraza a un sitio hacia la zona infantil para que jueguen los niños pero ponemos otra terraza hacia otro lado para que aquí podemos poner música podemos poner baile para parejas para gente digamos que no son niños y que no quieren estar en contacto con los niños porque tienen todo este edificio que los separa podemos hacer dos ambientes perfectamente este sería la evolución de cómo a veces se prepara a cómo está evolucionando y los motivos entonces esta elección propuesta estos baños siempre van a estar atendidos porque están al lado del bar este bar que tiene amplias terrazas a los dos lados puede organizar eventos y si llueve se hace frío viento etcétera o mucho calor la gente va a estar protegida no son dos barecitos pequeños que están aislados e inconexos uno del otro la zona de perros está allí en su sitio esto es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos ese diseño de gastronomía que os estaba contando pues cuando hagamos un bar por ejemplo eso que al menos tenga 200 metros cuadrados para poder tener gente si hay en un parque 5.000 personas en un día por un ejemplo 5.000 y tenemos solo un bar restaurante que es lo normal ese bar restaurante puede dar de comer a 30 personas porque a veces es muy pequeñito entonces ¿dónde comen los otros 4.970? porque es que ese bar no da aunque sea mucho más por eso es importante tener unos bares que puedan ser grandes y puedan acoger picos de demanda y grandes facturaciones y después poderlos gestionar con uno o dos meseros eso también es importante que sean grandes que sean flexibles eso les dará posibilidad de futuro económico y que no sean muy pequeñitos aislados que no pueden preparar absolutamente nada vale pues estas son las otras actividades que hay pues que se pueden meter también como contesiones en los parques los hoteles museos para hacer congresos supermercados residencias de mayores para hacer parkings etcétera se suminan los elementos grandes las cosas grandes las medianas los puntos deportivos cíticas etcétera y luego las pequeñas un alquiler de bici de barcas etcétera ya vamos con lo último que sería el ocio dinámico entonces que es el dinámico el dinámico significa que necesitamos a alguien que lo gestione y lo haga repito alguien que lo gestione y lo haga y eso son cosas más puntuales carreras populares conciertos eventos sociales etcétera entonces esto es importante carreras populares esto quizás también han ido creciendo los últimos 10-15 años los runners como hay un montón y las carreras suelen hacerse al menos en España los domingos por la mañana es cuando la gente tiene libre y es cuando hay menos afecciones al tráfico pero ojo que cuando si tú estás gestionando un parque y te viene una carrera pues tienes que poner arcos tienen camiones poner un escenario conexiones eléctricas etcétera pero hacerla dentro de un parque significa que no tienes que cortar el tráfico que no hay afecciones a autobuses a parkings etcétera entonces este tipo de eventos se desvían hacia los parques porque es un bien para la ciudad que pasa también que cuando haces grandes eventos como conciertos esto se llama en España botellón por desgracia entonces esto es todo esto son universitarios es una fiesta universitaria y es vergonzoso que pase esto así es como queda una zona de un parque después de una fiesta universitaria que la gente se dedica a beber y a comer y sobre todo a tirarnos todo pues esto es vergonzoso que pasa en mi ciudad además y entonces ¿qué es lo que pasa? sabiendo que te va a llegar una cosa como esta que no la quieres tener no la pones en un parque bonito sino que la pones en una especie de aparcamiento de parqueo etcétera que no vayan a destrozar nada porque esta gente que tampoco en este momento tiene mayor interés en disfrutar de un parque no la puedes poner en un parque que tenga 100 años y que sea muy bonita etcétera pues tendrá que ir a otro sitio porque más o menos lo que van a hacer es destrozar cosas y luego hay otras pequeñas actividades culturales que son mucho más pequeñitas el ocio dinámico que es mucho más amable con los niños con las familias etcétera cuentacuentos títeres teatros infantiles juegos talleres etcétera que son más pequeñitas y ya casi casi nos vamos a terminar con las que son las actividades naturales que estas son también están creciendo que hace 20 años o 10 no había y son por ejemplo andadas la gente o avistamiento de aves haciendo cualquier tipo de actividad en la naturaleza que normalmente se hacen se organizan por parte de empresas o por parte de entidades y la gente partitiva una os dejo otra de las iniciativas que se llama basuraleza basuraleza el término de basura y naturaleza que es ir voluntariamente gente que son voluntarios y se van normalmente a zonas que están sucias o degradadas a colaborar para recoger de manera desinteresada digamos todo lo que son vertitos o basura que queda en los ríos etcétera entonces esta iniciativa que yo me acuerdo que la empecé a poner la primera vez dije esto la gente va a protestar porque esto es trabajo de otro yo no lo hago pues yo estaba bien equivocado y entonces yo además luego yo me apundo con mi familia a hacer cosas de estas y por ejemplo con mis hijas que mis hijas por ejemplo en su habitación que tienen ahí la calcetina la camioneta y ahí no hay nadie que recoja nada no la recogen nunca pero se van aquí se ponen unos guantes que le dan la bolsa esta de plástico amarilla y se ponen a recoger un montón de cosas ya podéis hacer lo mismo en casa pero no es que cuando ya parece que se transforma se ponen los guantes y se ponen a recoger todo vamos a limpiar toda la ciudad vamos a limpiar todo el río pues esas cosas son curiosas a la gente cuando le das eso y que está colaborando pues eso básicamente con esto ya estaba terminando que es sobre todo para controlar el ocio en los parques la importancia de combinar el ocio estático el ocio concesional y el ocio dinámico y como creo que me he pasado yo creo que con esto ya os voy a dar paso Victoria y Cintia y yo creo que me ha ajustado justito justito a los 40 minutos que tenía y ahora empezaremos los turnos de preguntas si queréis Alberto encantada como siempre escuchar esto y sobre todo escuchar como necesitamos un balance de todo no se puede simplemente enfocarnos a un tipo de ocio y olvidar los otros y recordarles que cuando Alberto menciona un bar en un parque puede sonar un poquito no 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 puede sonar mucho para tal vez países latinoamericanos pero por bar se refiere a un café un restaurante un lado donde puede ser un momento de sentarse platicar con un amigo tomar alguna bebida cafetería no te preocupes creo que todavía nos falta un poquito para poder abrir un bar de nuestro tipo en los parques pero es cualquier espacio en donde podamos tener pues un snack tal vez una bebida refrescante una agüita o algo que siempre hace falta en los parques entonces aquí tienen en pantalla el contacto de Alberto también el mío por si necesitan algún apoyo o si los podemos dirigir directamente con Alberto para que puedan consultar algo tal vez para sus espacios y vamos a abrir oficialmente la parte de preguntas y respuestas tienen la sección del chat o la sección de preguntas y respuestas si quieren dejar ahí sus comentarios o sus dudas y para empezar Alberto me gustaría saber cómo algún consejo que nos puedas dar para parques que ya están o espacios que ya están establecidos y quieren empezar este como balance entre los tres tipos de ocio sí sobre todo saber cómo estás y dónde quieres llegar eso es importante y luego hay una cosa que es también el ocio alternativo yo colaboro con algunos parques en España sobre todo son parques digamos históricos que tienen más de 100 años y hay esculturas muy bonitas hay como jarrones hay partes algún museo etc estos son parques de relax y parques contemplativos yo lo que les digo a esos gerentes y a esos ayuntamientos a esos alcaldes digo tenéis un parque que es una joya que es una maravilla que tiene 120 años o 100 años y este parque no es para meterle conciertos este parque no es para meter carreras populares este parque entonces vamos a sacar eso a cualquier otro parque y vamos a mantener esto como un sitio donde haremos una exposición se pone una banda de música pero todo muy sin grandes montajes hay que respetar sobre todo hay que respetar la vida de esos parques porque tener un parque de 100 y pico años es una suerte tremenda pero tener un concierto lo pueden destrozar cosas en unas horas porque la gente bebe la gente se divierte y le da igual que esté en un sitio que en otro entonces es importante tener ese balance saber hacia dónde quieres dirigir el ocio de tu parque y sobre todo proteger unos para digamos focalizar otros hay otros parques que están pensados para hacer montajes hay un camión grande un trailer y alguna vez hace un destrozo mala suerte ha roto un árbol bueno se cambia el árbol pero es que han vinieron 4.000 personas bueno pues pondremos en una balanza evidentemente los árboles no se pagan con dinero es una pena pero digamos que es un precio que la ciudad a veces paga por hacer un gran evento porque si lo haces en una plaza pública causas mucho más problemas entonces respetar los espacios que son emblemáticos históricos y muy bonitos derivar hacia otros espacios y luego hacer una programación que esté que esté sobre todo bien balanceada pues si vive la gente mayor al lado pues vamos a poner un parque de mayores pero esto también pasa en España o sea en mi ciudad un barrio nuevo absolutamente nuevo donde van toda parejas con niños prácticamente recién nacidos todos son muy jóvenes y ponen un parque de mayores digo oye aquí se le ha aburrido esto tienes que poner esos parques de mayores en las zonas más envejecidas de la ciudad dentro de 30 años luego cambia bueno pues ya lo cambiarás el parque pero es que no tiene ningún sentido poner un parque de mayores en una zona de joven igual que en una zona de mayores muy mayor pues un montón de zonas infantiles pues hay que poner hay que conocer también el entorno de cada parque y también toda esa prueba y error no hay una fórmula perfecta entonces como decías este espacio con que sea como un espacio infantil o un espacio deportivo tal vez si queremos ir como probando si funciona para nuestros visitantes pueden ser cuestiones eventuales cuestiones que empiecen como exhibiciones de un mes por ejemplo y ver cómo va funcionando y actuando tus visitantes para ver si también son otras cuestiones que puedes mover a otras áreas y que funcionen mejor o algo así sí porque tú tienes que conocer qué tipo de gente quieres atraer a tu parque a ver normalmente si hay varios parques si hay por ejemplo dos juntos dos parques más o menos en el mismo barrio pues sí que uno lo puedes dedicar a que sea más tranquilo más de contemplación más de pasear más de niños más tranquilos y el otro sí con pistas deportivas con cosas más donde vaya la gente joven y les pongan música etcétera pero unos no molestan a otros yo creo que hay espacio para todos claro y también considerando que siempre en el mismo espacio como dices va la familia entonces hay que tener atracciones para los niños pero también si van con los abuelos o con los papás y con las mascotas entonces es importante que haya algo para todos tenemos aquí una pregunta de Héctor Rosato él comenta que en las megaciudades él vive en Buenos Aires tienen un gran déficit de espacios verdes tomando esto en cuenta cómo pueden cómo pueden desde tu experiencia Alberto conciliar con este tres tipos de ocio si hay la falta de los espacios verdes hombre si faltan espacios verdes lo ideal sería tratar de ir ganando poco a poco espacios eso también pasa el problema de Buenos Aires le pasa a muchos los sitios las ciudades han ido creciendo y y bueno depende del urbanismo hay algunas que es que no hay ningún parque en las zonas verdes prácticamente han desaparecido entonces es una tarea complicada evidentemente hay partes de estas de ocio como canchas deportivas como zonas caninas etcétera que también se integran en la ciudad no hace falta integrarlas en parques yo por ejemplo estaba trabajando ahora para una ciudad en la que todos los en el casco antiguo no hay parques pero hay muchos ahí viven mil perros entonces esos mil perros ¿dónde van? están muy lejos de ir a un parque entonces hay que se llaman cuando tiran una casa hay un solar y entonces a veces tardan años en volver a construir ahí se echan camiones de arena por ejemplo y ahí es un espacio para que los perros jueguen entonces por ejemplo descargas digamos no tienes zonas verdes pero ahí haces un parque canino en un sitio en otro por ejemplo haces una zona infantil en otro entonces te vas sacando mini o los pocket parks que se llaman ¿no? mini parquecitos en espacios que vas soltando un poquito la presión de los ya que no lo puedes meter todo en un parque pero bueno esos servicios de parques lo vas metiendo integrados dentro de la de la vida cotidiana entre edificios así de claro totalmente igual en unos webinars pasados que tuvimos con Nómada Laboratorio que es un un espacio un laboratorio urbano aquí en México nos mencionaba que a veces espacios que están destinados como estacionamiento o que se les da prioridad para los coches pueden ser aprovechados para este tipo de intervenciones y que sean espacios de recreación para los usuarios porque siempre en las ciudades tendemos a darle prioridad a lo vial o sea a los coches en lugar de a los peatones entonces hay que igual tratar de ver qué espacios podemos aprovechar de esa manera bueno pues te agradecemos mucho Alberto tenemos aquí algunos comentarios donde te están felicitando por por tu trabajo y por tu contenido en la presentación les recuerdo también que Alberto ha sido ponente en congresos parques que hemos tenido con anterioridad y pueden encontrar su sesión y escuchar todo su contenido y sus perspectivas y su conocimiento en la biblioteca digital dentro de las sesiones educativas del congreso parques de igual manera aquí está su correo donde pueden escribirle directamente o me pueden contactar a mí y yo puedo agendarles una reunión o tal vez poder enfocar y ayudar y ver de qué manera podemos entre Alberto y yo pues apoyarles Alberto como siempre un placer muchísimas gracias por madrugar por nosotros te dejamos ir ya a descansar muy bien aquí son las 12 de la noche ya por la noche me va a pasar de todo a llegar a casa pero estaré tranquila será una odisea muy bien muchas gracias muchas gracias gracias Alberto muchas gracias a todos muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente webinar y recuerden inscribirse al congreso mundial de parques urbanos que será del 5 al 10 de diciembre y también registrarse a nuestro nuevo curso de la academia parques que es gratuito tienen del 17 al 30 de noviembre Alberto nos estaremos viendo también por la academia y pues que vivan los parques nos vemos hasta la próxima gracias a todos chao chao